Palo Palo bonito, palo es Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses, primero del año Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses, primero del año Palo, 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 palo bonito, palo es Palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo es Eh, 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 palo bonito, palo eh Virgen de hasta gracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Virgen de hasta gracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh A bailar el palo bonito, compadres y comadres Tengo en San Antonio suesto de cabeza No me buscan novio, ya no me interesa Tengo en San Antonio suesto de cabeza No me buscan novio, ya no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh